ARRONI FANOLOFIC Buenas, aquí TSX A que chispazo Que va tío, dejando el consecutivo aquí dejando nuestro... en la segunda parte venga va y pones pene tío de comentarios se los encabolle Hombre tío de donde saca una cosa se puede sacar dos Tío, con lo bien que he estado jugando ahí con... con las Armalas es puto Espérate, te voy a hacer una cosa de Steam que no mola nada FLUUDER Joder puta, mira pues ya está quito la conversación, ale, ale ale, 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 ale Joder, cabrón Espera, yo también voy a hacer lo mismo Fuck it, fuck it, fuck it Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it ¿Sabes cómo se soluciona esto? ¿Cómo? Bloquear todas las comunicaciones No, da igual, déjalo, déjalo Ya está, te bloquea Y te desbloquea Ya... ¿Sabes tío? Ahora me dice Billy que... ¿Qué? Le pongo un invita a la partida No, verdad, no se podrá Sí, 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 que me dejes Déjale Bueno, no se puede Espera, a ver Espera Invita... No hay energía como en casa Ya ves tío Somos de Iberdrola tío Eh no, deja... Me gusta lo de, pierdo los papeles Eso es buenísimo tío Espérate No, déjame a una princesa Una princesa tío Te dejo al de Hello Kitty, ¿no? Al del teléfono Hello Kitty Venga, tú mata a los de abajo Y yo me dejo con uno que esté arriba Y así le hago el descenso Billy es un poco no, ¿no? Dice, no encuentro tu sala, claro tío ¿Cómo vas a encontrar mi sala tío? Si estoy en individual, en zombies Y la partida... Muy bueno, muy bueno Tu princesa te ha pegado una bufetada Cachetada, una cachetada te ha pegado Eh, treinta y cinco Dejámoslo ahí, por fin No me gusta esa princesa La verdad Ahora, ahora, espera Ostras Dejámoslo aquí, ahora de verdad lo cojo Vale 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 Ojo tío, me he quedado sin printer No tenemos caja Hola, mira Mira lo que hay aquí Espera, ¿dónde, dónde, dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Dónde, dónde? ¿Qué pasa? Nada, nada Solo te quería encerrar Mira... Mira, te sirve una copa amigo Pues sí tío, una de coña de estas A ver... Eh... Es que te jodan ¡Princesa! Ostia, cuánta gente, ¿no? Party hard Party hard Vamos, party hard Mírame, grábame, grábame Espera, coño tío Pero si estoy aquí matando Grábame, corre Corre Espera tío, espérate Corre, mira, come uno ¡Juerga! Que capullo tío Venga, te los mato yo Ostia, que me vienen tío Mi perspectiva para este juego son 5 rondas Ya ves, tío Hola Te enchufo al pene Estoy en peligro Pi, pi, pi ¿Sabes qué es lo peor de todo? ¿El qué? Que... Voy a decir unas tonterías que tú Y voy a conseguir más dinero que tú Y mejores armas que tú A ver, venga, a ver Nanananan Por favor Mírame, 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 mírame Nueva atracción, salto libre Uooo, golfin dais Ostia ¿Sabes que yo así me pote una partida de 24 rondas? Ostras, tío, tú eres el experto Venga, guíanos Ya, pues os voy a decir una recomendación, ¿vale? Que es dejar un zombie muerto ¿Eh? No, son... Bueno, muerto no, porque ya más muertos no pueden estar ¡Oh! Max, eh, lo he conseguido Como tú, ¿no? Muerto como tú Sí, más o menos Qué va, hombre, es que voy a pistola, tío Pues cómprate una puta arma, tío Esto estaba pensando ahora mismo ¿Pero tenemos la cajita o no? No Ah, pues entonces me cago Bueno, sígueme, sígueme Venga, vamos Oye, yo estoy comprando todas las putas puertas Tú eres un... Vamos ¿Un cara? No sé, creo que se decía algo así Él es catalán, ¿no? Catalán Y por eso vas a perder 1.300 suscriptores Sí, sobre todo ¡Oh! ¡Cajita! No, no, yo estoy a favor de los catalanes Yo también soy racano Gente que odia a Cataluña te votará negativo ¡Ya tengo dinero para la caja! ¡Hostia puta, la granada! Ya tengo dinero para la caja ¿Pero qué caja? ¡Hostia, cabrón! No, 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 no Es que me tocará ¡Wow! Eres un cabrón de mierda, tío Lo estoy diciendo, tío A ver, a ver Vamos, pistola de rayos, pistola de rayos, pistola de rayos ¡Hostia! Una princesa, tío Una princesa Demasiadas princesas, diría yo ¡Epa! Oye, tío, mira Mira lo que he conseguido El cuchillo balístico Mira, el cuchillo balístico Mira, mira, mira ¡Qué dios! What the fuck? ¿Con las cañitas? Sí Vamos abajo, tío Vamos a cubrir abajo Mira Yo discrepo No digas lo que digas ¿Sabes lo que me está temiendo? Cuando he tirado la primera vez Digo, la arma de rayos O tendré tanta mala suerte Y me tocará el osito Hostia No, el osito la primera vez No ha pasado nunca Sí, sí que ha pasado No jodas, de verdad Seguramente Necesito prestigiación, tío Yo me encargo de los de abajo Yo los de arriba, venga Pero ten cuidado con la puerta Que sale gente Sí, sí No, no, pero... No te vas abajo, tío No mames, wey No mames No mames No me mames los zombies, tío Ya tengo dinero suficiente Que os jodan Cabrón, tío Interesado de mierda Solo me quieres para una cosa ¡Oh! Cuchillo balístico Hostia Y no broma, eh Mira, mira, cuchillo balístico Hostia, que me voy abajo Mírame Hijo de puta, pero no me robes, tío No me robes las piezas, tío En mi vida me habían tocado cuchillos balísticos, te lo juro Pues a mí sí, tío Mola cuando te pones el otro cuchillo El de las... El Bowie Sí, mola un huevo, tío Se ve el Bowie con el otro Eres un hijoputa de cabrón Qué cabrón de mierda Vete a la mierda, tío Qué épica es esta arma, tío Me he enamorado Sí, pues a partir de la ronda 9 Eso no hace ni una mierda, tío Ya Oye, baja, tío A partir de la 9, ¿no? Pero aún queda tiempo A ver Puta mierda Me ha tocado la Python, ¿sabes? ¿Pyton? Pues sí es buenísima Para las dos primeras rondas Sí, y ahora estamos por la cuarta La quinta, eh Hostia ¡Hala, chaval! Que me ha caído uno en el techo Baja, 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 tío Baja No vaya a ser que vea Venga, yo cubro Yo cubro por aquí Yo te cubro Ya va a saltar el copyright ¿Por qué? Como cojamos lo del meteorito Verás Ah, ¿que tiene copyright esa canción? No sé, supongo Oye, pues no puede ser, tío Porque todos... Va, es broma Ah, vale, es una puta, tío Lo mejor de este juego es el cuchillo balístico A mí no me jodas A ver Que me toca Que me toca Que me toca Por la comando Que cambio por... HK21 Hijo de puta, tío Yo no sé cómo tienes tanta suerte No soy un cabrón, tío Quita, quita, anda Hijo de puta, tío Que cabrón Tío Bueno Lol, tío Eh, eh, eh Que nos mejoramos Venga, va Eh, los perros Mantente cerca de mí, ¿vale? Uy, sí, por favor Mira, mira qué arma Tío, esta es la mejor arma, yo creo Hostia, perros Venga Vente aquí, vente aquí ¿Dónde vas, tío? Aquí, aquí, aquí Hostia, tío Se llama la Thunder esta Con la Drawn Uf, tío Hijo de puta, pero no me lo robes, tío Pero qué cabrón eres, tío ¿Ves tú? Espérate A ver, yo mato a los que están lejos Vale Y a los que van cerca, me cago Pero no te vayas Vale, sí, sí A ver, tío Que no vas a poder... Vaya, ya, ya, ya lo sé, ya Vaya mierda de cooperación estamos haciendo Ves, tío Ves, te lo estoy diciendo Venga, va, espera, 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 espera Es un hijo de puta, tío Perdona Qué cooperación, tío Oye, es... Drawn Uf, Drawn Uf, Drawn Uf Ah, eres Sol Famas Que cabrón Famas por balísticos A ver, a ver A ver qué te toca Op... Qué puta Qué puta de mierda, tío Venga Abre la puerta Abre tú Que yo he abierto la...